Querido amigo, ¿verdad que sería fantástico poder conectar tus mandos DualShock de Sony PlayStation a tus consolas clásicas? Hola a todos, soy VirtuaNéstor y esto es SpineCard.com. Siempre he sido un fanático de jugar a los juegos en su sistema original, y quizás lo hago por evocar una nostalgia trasnochada o por alcanzar un nivel de fidelidad más cercano a la experiencia original que estas consolas nos ofrecían en su época. Y lo cierto es que estos juegos provienen de una época donde las cosas eran diferentes, donde las cosas se hacían de otra manera. Y no solo porque en ese momento los videojuegos fuesen productos básicamente destinados a los niños y se vendiesen en las secciones de juguetería de los centros comerciales, sino porque también la experiencia jugable en las consolas domésticas era una experiencia diferente, una experiencia que intentaba asemejarse a la experiencia jugable que vivíamos en los salones recreativos. Sí, esos salones donde corría el vicio y la perversión a sus anchas, y nosotros, como imberbes muy chachuelos, éramos protagonistas de esa época gloriosa y mágica. La experiencia en estos salones recreativos la definían básicamente dos cosas. Por un lado los gráficos en dos dimensiones y por otro, la palanca. Así que las consolas buscaban reproducir la experiencia de estos juegos, pero llevados al formato doméstico. Aún así había un elemento que se quedaba por el camino, la palanca. Las consolas de 8 y 16 bits acompañaban pads y el poder jugar con una palanca requería de la compra de un stick aparte. Salvo en el caso de Neo Geo AES, que fue el único sistema doméstico que incorporó de serie con la consola unos arcade stick. Y este es uno de los motivos por los que muchos aficionados quieren mucho a este sistema a día de hoy. En cierta medida, Neo Geo AES era un sistema 100% justo con la experiencia arcade. Mi deseo siempre ha sido emular esa experiencia arcade en mis consolas domésticas, sobre todo en Super Nintendo y Mega Drive. Pero el problema que yo tenía es que no encontraba para estas consolas arcade sticks con una determinada calidad. Los oficiales tenían componentes muy plásticosos y de una calidad regulera y los Steel Party adolecían también del mismo problema. Existen algunas excepciones donde hay sticks con unos buenos componentes arcade, como el caso del Telematch, fabricado por la española Industrias Lorenzo, que era una empresa destinada y especializada a la fabricación de componentes arcade. Pero este stick tiene una horrorosa ergonomía, aparte de quedar prácticamente inoperativos algunos botones, como en el caso de los botones L y R para Super Nintendo. En el caso de los sistemas de 32 bits, sí solían existir algunos sticks de mejor calidad. Yo tenía algunos para Sega Saturn o Sony PlayStation y la verdad es que siempre me preguntaba o me decía que sería genial poderlos utilizar en mis consolas de 16 bits. La solución llegó para mí con unos aparatos realmente maravillosos y estos son los adaptadores Tototec. Esta empresa fabrica una especie de adaptadores para la gran mayoría de consolas con los que puedes usar tus mandos DualShock 1 y 2 de PlayStation. Existen adaptadores para TurboGraf, Pec Engine, Famicom, Mega Drive, Master System, Super Famicom, Super Nintendo, Saturn, Neo Geo y hasta para 3DO y los clones de Famicom. En mi caso adquirí los adaptadores para Mega Drive y Super Nintendo y me han venido de perlas para usar con ellos mi arcade stick de Nanko para PlayStation 1. Un arcade stick bastante bueno y sobre todo cómodo. Sin olvidar que puedes usar también los pads de PlayStation, cosa que aumenta enormemente las posibilidades. Los adaptadores funcionan a la perfección tanto para un sistema como para el otro. Además no adolecen del típico input lag que suele haber en muchos de los adaptadores. Lo cierto es que son una maravilla. El adaptador dispone de varios niveles de turbo o pulsación automática. En el de Super Nintendo y Mega Drive tienes hasta dos niveles de pulsación automática. Esta pulsación automática está presente en todos los adaptadores, pero en algunos como el de Pec Engine puedes además configurarlo para jugar al Street Fighter 2 usando el R1 como el botón 3 del mando de la Pec Engine. Otra de las ventajas de estos adaptadores es que tienen un cable relativamente largo, lo que te permite incluso ampliar la longitud del mando original, lo que también los hace bastante cómodos en este sentido. Los adaptadores los puedes encontrar en la web oficial de Tototec y tienen un precio de 22 dólares más el envío. Es decir, unos 20 euros más el envío. No son baratos, pero merecen la pena. Os dejo un link en la descripción de este vídeo. Pero no vayáis a pensar que Tototec me ha pagado nada para promocionar estos adaptadores. Este no es un vídeo promocional. Llevo con ellos muchos años y me han dado un resultado increíble. Y por eso os los estoy recomendando. Nada más que eso. Fue un placer haber hecho otro vídeo para vosotros. Recordad que tenemos cuenta Twitter, cuenta Facebook, estamos en el foro las 24 horas del día. Un saludo a todos y chao, chao.